Hola, ¿qué tal amigos de Viva la Familia? Yo soy Holanda Pérez La Potranquita y hoy me encuentro acompañada de mi princesa Maya Miliani y del nuevo miembro de nuestra familia, Matthew Antonio. Y queremos invitarlos a que nos acompañen a compartir y platicar cómo ha sido la llegada de este nuevo bebé en nuestro hogar. Bienvenidos. Este segundo embarazo fue diferente al primero, los síntomas todo fue muy diferente, pero muy lindo, me la pasé de maravilla, especialmente porque lo pude disfrutar con mi niña. Antonio pesó 7 libras 2 onzas y midió 19 pulgadas y el parto fue para mí, se los juro que luego que nació él, lo primero que hice fue darle gracias a Dios. Soy mamá y quiero que estén muy saludables. Lo que he hecho diferente, wow. Creo que muchas cosas, porque con el primer bebé, como que uno de papá está como, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Por qué está llorando así? Ahora como que me siento más relajada, aparte de que tengo muchas manos, tengo la ayuda de mi mamá, papá me ayuda mucho, así es de que pues como que todo más tranquilo. Maya, pues desde los primeros meses de embarazo le fui explicando lo que está sucediendo con mi cuerpo, cómo va creciendo el bebé y muy ansiosa ella, esperaba que ya llegara el bebé a casa. Ella se interesa mucho por estar cuidándolo, le da curiosidad, ¿no? Lo de cambiar el pañal y cambiarle, ponerle su ropita. Tratamos yo y papá de juntarla y hacerle preguntas, ¿qué te parece o qué te parece si hacemos esto? Para que se sienta ella involucrada en lo que está sucediendo. Si ya no va a haber más familia, pues siquiera ya tengo a la parejita, ya tengo a Maya y tengo a Matthew Antonio. Y los estoy disfrutando bastante. Cada quien tiene sus cositas. Maya pues obvio muy niña, le gustan mucho las cosas así de muy niña. Y pues con Matthew tengo la curiosidad de ver, ¿no? Qué es lo que le va a interesar a él, qué cosas de niño le van a gustar, sí, los deportes, los dinosaurios. Bueno, mis amigos de Viva la Familia, muchas gracias por haber compartido estos momentos de felicidad con nosotros, conmigo y con mi familia. Espero verlos muy pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Say bye. Bye.